Música ¿Cómo surgió esto del personaje de Cabo Sabino? Bueno, el personaje que yo quería ser era algo bien nacional Y yo siempre decía, había un sargento que nosotros leíamos una historieta de chico, de joven, ¿viste? De muchacho Y era el sargento y la tenía con el sargento y la tenía con el sargento Y no me podía acordar cómo se llamaba, claro, nunca ascendía sargento, era el Cabo Sabino Y ahí nació tu personaje también Nació el personaje, hace aproximadamente 11 años Yo hace aproximadamente 35 años que venía coleccionando armas Yo empecé, cuando estábamos en el tiro federal de Chorroarín Empecé a pedir que se hiciera algún tipo de encuentro de pólvora negra, con armas viejas y eso Y nunca se llegó a materializar Y por suerte hace cosa de 12, 13 años atrás Vinieron un grupo de gente de Buenos Aires, de Córdoba Se hizo un encuentro de tiradores a bancarillas Y bueno, ahí es donde me aprendí Ese año no participé, pero al otro año ya me enganché con todo el personaje Y les di una sorpresa a algún hecho del tiro ¿Qué es lo que te gusta del tiro? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te conmueve? Bueno, el tiro en sí es un deporte Como cualquier otro, como te explica hoy Puede ser natación, ciclismo, correr en moto Voy a preguntarle a un tipo qué es Qué siente correr en moto y con el riesgo de pegarse un porrazo Y le gusta Y a esto nos gusta Es algo distinto Porque vos, suponés que agarra un arma automática Y en media hora tira 500 tiros Y esto es todo un proceso Un rito vendría a ser ¿Cómo es tu relación con el deporte también? Porque sabemos que participás de la hermandaria Paraná Con el cañón, cada vez que hay un disparo Para que arranque la competencia ¿Cómo fue tu vínculo con el deporte? Este a tiro federal Nosotros tenemos un cliente que es Eduardo Rieras Borri Que era profesor de canotaje ahí en el puerto Y un día me preguntó ¿Cuánto le cobraría yo para hacer una alargada De una maratón de las que hacen ellos? No sé cómo se llama, de canotaje Vale, sos loco Le digo, si es algo que a mí me gusta ¿Qué te voy a cobrar? Aparte con la amistad que tenemos Y bueno, y ahí ya me engancharon Y después a ese le gustó Le gustó al otro, le gustó al otro Y siempre que hay algún espectáculo de eso Me invitan, si yo puedo voy Si no, trato de conseguir a alguien responsable Que me han hecho el cañón Esto es lo que se dispara con el cañón Es papel de diario, enroscado Es para que haga, es un tiro de salva No hay ningún tipo de peligro en esto ¿Y cómo sigue ahora Chiche? ¿Cargas pólvora? Se le echa la pólvora Esto, el asunto de la pólvora Va a gusto, según el disparo que vos quieras que haga Mucho ruido, menos ruido Depende de la zona No hay ningún tipo de peligro en esta oscuridad No hay ningún tipo de peligro No hay ningún tipo de peligro en estaangan Hay ningún tipo de peligro en la fantasía Me reputationJo Es unidad como un jugador Es unidad como un cigarrillo en cinco ramondán L 있습니다 Es un gusto que me doy, es un gusto, un placer poder hacerlo.